Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal Aumenta el número de infantes indígenas en los cruceros de León Fecha el DIF León identificó a 91 niñas, niños y adolescentes y en 2019 reportaron a 112 La mayoría de esta población viene de Chiapas, el Estado de México, Michoacán, Puebla y algunos de Honduras Colectivos realizan búsqueda de desaparecidos en la comunidad de Santa Rosa de Lima La Comisión Estatal de Búsqueda realizó las primeras exploraciones en la zona de influencia del cártel de Santa Rosa de Lima concretamente en municipios como Villagrán, Salvatierra, Juventino Rosas y Celaya aunque no encontraron restos humanos si fueron hallados objetos personales Guanajuato perdió 130 mil empleos por contingencia, comienza la recuperación Al cierre del semestre los empresarios señalan una recuperación de 90 mil empleos tanto formales como informales pese a que la pandemia continúa José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León señaló que pese a la contingencia, al cierre del primer semestre, el panorama en las empresas va mejorando El sistema en las oficinas del recién creado Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, SATEJ, en la capital y en la ciudad de León, reportaron fallas en su día de arranque Más tarde, la lentitud del sistema se atribuyó a fallas de comunicación y no del sistema electrónico Desaparición de personas no cesó en pandemia ni con la detención de El Marro Esto aseguró el colectivo Una Luz en Mi Camino De acuerdo con Patricia Barrón Núñez, su representante y esposa de un hombre que fue desaparecido desde hace más de un año La época de pandemia incrementó la violencia y con ello los casos de desaparición de hasta cuatro víctimas en un solo hecho El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Canaco, en Salamanca, Francisco González Mígez Señaló que el problema de las extorsiones en el municipio sigue vigente y refirió que durante agosto hubo cuatro casos Esto luego de que a plena luz del día y pese a la gran afluencia de personas Se cometió el asesinato de dos carniceros que fueron atacados a balazos dentro del mercado Tomasa Esteves Al día siguiente, un hombre fue asesinado al exterior del mercado Y este sábado dos cuerpos fueron abandonados al exterior del mismo centro de abasto Pactan Hacienda y Estado que impuestos recuperados se queden en la entidad Con ello el gobierno guanajuatense tendrá la posibilidad de quedarse con ingresos federales que logre recuperar en su nombre La firma fue durante la inauguración de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, SATEG Donde estuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez En el día 98 de la Nueva Normalidad, Guanajuato registró hasta este sábado 499 nuevos contagios de COVID-19 Y suma ya 2.313 muertes Mientras que en el país, hasta el viernes se reportaron 66.851 muertes por COVID-19 Y 623.090 casos Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información Más información www.zonafranco.com